Dame veneno, a mi no me pueden eliminar Dame veneno Si yo me lo inyecto Yo cumplo tu deseo Siempre en mi cuello tengo hielo Me llamas, me llamas, pero yo no hablo con cuero Yo lo que tengo hielo en mi cuello Siempre, siempre andamos secos como el desierto El de, wow, ey Keep a fucking stick on me, wow Fuck, will they speak about me? Fuck a laser beam, shoot em in the heat Yeah, I leave a needle still like a pyramid You already know Yeah, we don't fuck with hielos We gon' be better, we gon' come bills Millones, trillones Pile millones Y un tro de fundillones Porque ya se supone que uno tapa eso Y eso lo dan en bolones Y me tocan pilas por conexiones Porque ya vamos a tener los aviones Tú sabes, loco que lo crees que es la clave Loco te va a romper Y tú sabes que si no tienes la llave El candado no te va a ver Eso es improvisado Eso es improvisado Nosotros así lo hacemos matado Pero la nota mi a aquel lado Tú estás claro que lo que es con mi cara Omana Siempre a mi lado Eso pita está a pasar Que lo que tú sabes lo que me da un poco de risa Pero no voy a aterrizar Tú me dices y no, no, no Métale tu pelo Me voy a chochar Me voy a chochar Dale daño que él le va a tirar Nosotros tenemos la clave Y también lo tenemos diseñar Uh, ellos no saben nada Nosotros le gustamos matar Daño va a tirar ella Dale daño Get on the beat And skateboard on it Always drop my phone Don't care about the cracks on it Replace that shit Replace it like the bitch Get the stack quick I don't know which lane to switch into Me and all my niggas running like we mental Humanicomio dicen Para cortar cuello Como un diseño I got Gucci on the Glock by the shoelace Off of Balenciaga I'm running race We're on the race We're on the race We're on the race Let's go